hola amigos guau qué frío hace aquí en zacatlán ya estamos aquí llegamos a este bonito lugar vean nada más vamos a caminar un poco y con esto vamos a concluir este vídeo que hicimos hoy solo para probar los equipos y volamos un poco el drone aunque en algunas partes no se pudo volar bien porque había demasiado viento y bueno miren vean lo que es bonito de zacatlán está aquí aquí a mis espaldas está el palacio y vean cómo lo adornaron realmente se ve padrísimo todo esto que tenemos enfrente de todos nosotros el parque ni se diga es una chulada nada más ahí está y bueno vamos a ver eso que está allá de esa parte de allá vamos a chicar todo eso y bueno pues vamos a caminar un rato vamos a ir por un cafecito porque aquí el frío sí que está así que vamos a cambiar un rato este básicamente hasta aquí en nuestro vídeo quiero que vean todo lo bonito que tenemos aquí en esta parte miren aquí nuestros amigos que nos mandan saludos saludos hasta luego guau qué padre y bueno vamos a seguir nosotros caminar seguimos saludando a la gente y vean nada más todo lo que tenemos en esta área que se ve padrísima bueno básicamente eso es lo que tenemos para mostrarles vamos a ir dándole la vuelta y aquí la gente es súper animosa y vean cómo siguen como turistas toda toda la gente bien hasta aquí nuestro vídeo mi nombre es toño guevara espero que les haya gustado síganme en mis redes sociales suscríbanse denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones y me despido desde zacatlán i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.